Bien, y en las últimas horas se han reportado lluvias en diferentes puntos del país y precisamente la jurisdicción de Jalapa no fue la excepción. En este lugar, algunas personas incluso reportaron caída de granizo. Video aficionados nos han enviado este video en donde puede observarse la cantidad de granizo que estaba cayendo en la ruta que conduce de Jalapa a San Pedro Pinula, a la altura de la aldea Los Riscos, en donde ya era prácticamente intransitable. No se podía conducir de forma normal. Esta es la primer tormenta que cae en Jalapa y que nos ha afectado verdaderamente a todos los jalapanecos. Aparte de esto, muchas personas se quedaron varadas cuando ya no quisieron conducir más y es que lo que ocurre es de que el granizo realmente nunca se había visto de esta manera en un sector como el que ustedes pudieron observar. Esto pasó en la carretera. Ahora miremos en el centro de la ciudad de Jalapa. Vean cómo este rótulo también cayó al suelo e impidió que el tráfico fuera normal. Y también pueden ustedes observar la torrencial lluvia que afectó a el casco urbano y áreas aledañas. Realmente es la primer tormenta en Jalapa y realmente se pudo observar gran problemática. Ya existen algunas inundaciones y aparte de esto, no solo calles inundadas, sino también oficinas y viviendas que se vieron afectadas. Es el reporte que tenemos desde Jalapa y desde Jalapa reportó Alex Rodríguez.